Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice aquel abrí Cuando te juré que ya no pensaría en ti Ya borré momentos en mi mente Y más de mil canciones te escribí Y me quedo frío si no me cuentan de ti Fue mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Que te digo si aún así sueño contigo Te traigo en la cabeza Creo que aún me piensas Vas a quedarte sin pretextos para oír Vas a quedarte con los besos que te di Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que vuelve, vuelve Antes que sea muy tarde Vuelve, vuelve Cuando te juré que ya no pensaría en ti Vas a quedarte con el dinero